Hola, bienvenidos a un nuevo video Por lo que ven que estoy en mi casa Y esta vez quiero compartirles algo muy, pero muy extraño Que me sucedió por acá Bueno, no sé más o menos Cómo lo vayan a tomar ustedes Pero estaba aquí ahorita solito Mis papás no están, mis hermanos tampoco Estoy en mi cama Y pues Aquí tenía cargando mi Mi teléfono Ya los conecté para grabarles este video Porque me llegó una cajita Una cajita Y yo dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando yo miré venían 22 Y este Una caja celeste ¿Qué será? No, no es eso Pero entonces por eso fue que les quise compartir esto Porque Ah, escuchando música también estaba Y este, como les digo que Estaba aquí solito Y este, me llegó una caja Una caja misteriosa Y por eso fue que Antes de abrirla Dije que iba a estar Quítate auricular Dije que iba ¿Cómo se llama? A grabar el video Para que miremos juntos Qué es Lo que viene en esa caja Supuestamente es un regalo de cumpleaños Pero ¿Quién puede mandar un regalo de cumpleaños atrasado? Son el motor Bueno, pues ese motor es del molino De masa El que está aquí por mi casa Ah, pues sí Como les iba diciendo Este El regalo me vino Este No sé quién lo mandó No traía nombre No traía nada Ah Por si me miran estas fachas Es porque estoy en mi casa Obviamente En mi casa No me arreglo A menos de cuando vaya a salir Ahí está Pero Por eso fue que Les quise compartir este video Así que voy a sacar esa cajita Para ver qué es lo que tiene Y así ustedes me acompañan A ver qué es Para ver qué podemos Qué podemos hacer, va En eso es una bomba Jesús No No hombre, no Eh, bueno Saluditos a todos los que van a ver este video Desde ya Y a los que entraron por error También suscríbanse Ahí está la campanita Y anoten Este Ah, no Más bien Pulsen ahí donde está la campanita Para tener todos mis videos Porque voy a seguir haciendo más Así es que Estoy feliz Cero Bueno, pues Yo no le pongo importancia a las críticas Simplemente yo aquí estoy feliz Porque Me gusta grabar videos Para todos ustedes Y siempre a las personas Que me apoyan Muchas gracias Se los agradezco Con todo mi corazoncito Que me está fallando Sí, ayer estuve malo Pero igual Gracias a Dios Ya estoy un poquito mejor Y como les digo Que aquí los llevo en mi corazón Siempre a todos ustedes Muchas gracias Bueno, pues Creo que llegó la hora De ver Qué es lo que tiene Ese regalo Si me van a preguntar ¿Qué es eso? Es mi pabellón Ah, ¿dónde está? Ah, aquí está Ve Lo que pasa Que aquí hay un zancudero Obvio Estamos en Guatemala Ay, ¿quién está lastimando aquí? Otro cargador Estaba sentado encima de él Me dolió Me dolió, me dolió Sí, va Entonces Como les iba diciendo Que ya voy a ir A traer el regalito Para mostrárselos a ustedes Y así es que Voy a abrirlo Miren mis bigotes Me parezco a Cantinflas Dijeron Ah, miren Mi nuevo color de pelo La vez pasada Que me lo pinté No sé Pero así me está quedando Otra vez Me está volviendo Al color normal Son mentiras Miren Soy bien frentudo Qué raro Verse así O no Mejor me lo hago Para adelante Bueno pues amigos Llegó la hora De ver el regalo Aquí está el regalo Viene botando Unas chibolitas Ay, mírenme Se cae Este es el regalo Que me vino Saber qué traer adentro Me gusta la caja Está bonita Bueno pues entonces Vamos a ponerlo por aquí Porque este regalo Me acaba de venir Y por eso fue que Les dije Que iba a destaparlo Y compartirles Este video A ustedes Así es que Por favor Miren lo que viene Adentro Que viene Adentro Ay Está botando Un montón De chibolitas Ay Sigue botando O solo será eso Qué raro Vamos a poner aquí Y vamos a ver Qué trae el regalo Hola amigos Ya estoy de regreso Aquí Aquí está el regalo Es una gran cajota Miren ve Me gusta el diseño Me gusta el diseño Ja 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 Chananana Que vendrá En el regalo Que vendrá Que vendrá Que vendrá Tal vez no viene Nada bueno Ja ja Mi cara De felicidad Cuando no venga Nada bueno La sirenita Ah pues si Entonces Vamos a ver Qué es lo que viene Aquí en el regalo Vamos a destaparlo No se deja abrir Por los que escucho Que ladra Ja 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 No son mentiras No son mentiras Nada Bueno pues entonces Voy a ver Qué viene aquí En el regalito Que me mandaron ¿Quién me lo mandó? A ver Están ansiosos Como yo ¿Verdad? No Dios Vamos a ver Ahí está el regalo Ay me asustaste Me asustaste Ja 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 Es mi sobrinito ¿Qué quieres nene? Yo llevaba Otra mano Oye ¿Cómo? Vení 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 No tengas miedo Es mi sobrinito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me llevaba Uno Ociel ¿Quieres uno De los que llevaba Ociel? Un topoío Va Ahorita te lo doy El es mi sobrinito Hay mucho Ahorita te lo doy Regreso Entre unos segunditos Ya volví Aquí estoy No me tardé mucho Lo que pasa Que quería un topoío Bueno Topoío se le llaman Aquellos que Eh Tienen hielo Perdón Bueno pues entonces Ahora sí llegó La hora de estampar El regalo Está abierto Está bonita la caja Me gusta Bueno pues entonces A ver ¿Qué es lo que viene Primero? Por ser muy especial Te quiero mucho Y son Chocolates No se mira mucho Chocolatitos Te quiero mucho Por ser muy especial Te quiero mucho Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Un desodorante Yedezera O sí No, no, no Nada que ver Bueno Un desodorante Ay ¿Cómo es? Saber Perdón Es un Jobax ¿Por qué les quitarán El precio? Digo yo ¿Qué pasó? Volvió a venir Mi sobrinito Ahí estaba Pero le da miedo La cama Bueno pues voy a seguir Eh bueno Una caja de chocolates Y un desodorante Le quitaron el precio Según vale Como 15 Que tal Pero es mi regalo Vamos a ver ¿Qué viene aquí? Ay Amigo Amigo Dice No Amigos Por siempre Dice Miren ve Amigos Por siempre Alá Que lindo detalle ¿Pero quién me lo mandó? Amigos Por siempre Amigos Por siempre Si vas a ver este video Si somos amigos Por siempre Quien seas Muchas gracias Amigo Me gusta Es una almohadita Y que más Que más Vamos a ver Las sobras del papel ¿Qué es esto? Miren lo que vino Y trae algo ¿Qué? Por lo que escucharon Que me dijeron Carla Cabrón Bueno pues Entonces estoy Con esto Aquí Y trae una nota Ay No lo puedo tapar Y dice Para que grabes Tus videos Dice Ah Que bonito Detalle Miren Para que grabes Tus Videos Y esto es Una selfie Que lindo Yo quiero un estabilizador Me lo están regalando A verdad Y todavía pidiendo gustos No son mentiras Es un Es un palito selfie Esto Se pone el celular aquí Y así anda Hola 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 Así es que Ya tengo Ay perdón Esto es para que no se me vengan Tiene mucho Entonces aquí está Miren el palito selfie Me lo regalaron Y dice Para que grabes tus videos Muchas gracias Quien seas Entonces estos fueron Los regalos Que me vinieron En esa caja Ya tengo Un palito selfie Ya tengo Una almohada Media almohada Voy a cambiar La sirenita No son mentiras Es almohadas De mi mamá Y mucho De esto Quedó vacío Viene lleno De esto Para que crea esto Esto se lo como En los ratones Se lo como Así es que Estos fueron Los regalos Que me vinieron Bueno pues amigos Estos fueron Los regalos Que me vinieron De parte De alguien Que me aprecia Mucho Igual yo también Lo quiero Bastante Quien seas Muchas gracias Y así es que Yo ya me despido Con este video Que les hice Para ustedes No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para obtener todos Mis videos Así es que Como les digo Muchas gracias A los que llegaron Hasta el final Del video Esto fue Destapando Mi regalo Atrasado De cumpleaños Así es que Por favor Todavía estoy recibiendo Regalos Casa a cada Así es que Creo que aquí Los voy a dejar Y nos Vamos a ver En otro video Nuevo Así es que Para los que critican Muchas gracias Aquí estoy siempre Y aquí me van a tener Siempre Así En el nombre De Dios Muchas bendiciones Y así es que Nos vemos Hasta la próxima Esto fue El Tesoro 502 Adiós